Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy vamos a preparar un jugo de nopal, piña, apio, limón que te ayudará a bajar de peso, a desinflamar y además es depurativo. Te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo. Déjame platicarte un poquito por qué estos ingredientes realmente son poderosos. ¿Sabías que el nopal tiene fibra y más propiedades que te ayudan a reducir tallas y bajar de peso? Es un excelente alimento para que puedas incluir en tu dieta, te ayudará a mejorar tu digestión y a cuidar tu salud. Además de que es un alimento muy económico y lo puedes encontrar disponible todo el año. Su alto contenido de fibra, tanto soluble como insoluble, principalmente los musílagos, es esa parte viscosa que popularmente le conocemos como la baba del nopal. Esa fibra te va a ayudar a regular la concentración de glucosa en la sangre. Va a proteger tu estómago cuando hay una producción excesiva de ácidos gástricos. Así que si tienes problemas en tu estómago, el nopal es una opción excelente. Ayuda a combatir el estreñimiento, da saciedad y evitará que estés picando entre comidas. La piña para adelgazar es una de las mejores opciones por varias razones. Una de las más importantes es que tiene calorías negativas. Esto significa que para poder digerirla y aprovechar sus nutrientes, se gastan calorías más que las que aporta. Por ejemplo, 100 gramos de piña solo tienen alrededor de 50 calorías. Es baja en calorías. Gracias a su alto contenido de agua y fibras, es muy saciante al igual que el nopal y ayuda a reducir el colesterol malo en la sangre. También es una fruta altamente diurética y depurativa, por lo que es perfecta para eliminar la retención de líquidos y de toxinas, reduciendo la hinchazón y el volumen del cuerpo, actuando primero en las zonas más afectadas para este problema. También acelera la quema de grasas porque tiene calorías negativas, como te decía, y depura el organismo de líquidos, grasas y toxinas. Las propiedades del apio para adelgazar nos ayuda a facilitar la digestión, también a la correcta absorción de nutrientes debido a su rica composición en antioxidantes y fitonutrientes. Tiene un elevado contenido de agua, fibras, es un alimento saciante, así que todos los ingredientes de este jugo son saciantes. Te van a ayudar a que no estés comiendo muchísimo a que te quite un poco más el hambre y también el apio ayuda a regular el colesterol y el tránsito intestinal. Es diurético y depurativo, te va a ayudar a eliminar toxinas y líquidos retenidos en el cuerpo. Te aportará minerales y vitaminas necesarios para que puedas tener energía y te sientas con vitalidad. Te va a ayudar también a quemar más grasas y fortalecer tu sistema inmunológico. Y al igual que la piña, es un alimento con calorías negativas. Contiene muchas menos que la piña. 100 gramos de apio te aportarán tan solo 16 calorías, por lo que sin duda su digestión consumirá muchas más calorías por la fibra que tiene. Y el limón no se queda atrás. Tiene propiedades que otorgan la capacidad de remover grasa de nuestra sangre. El limón acelera nuestro metabolismo, motivo por el cual nos va a permitir quemar más calorías de lo normal. Las porciones que necesitamos para una persona es una penca de nopal. Aquí ya le quite las espinas, ya está pelada. Tengo también una rebanada de piña, una rama de apio y un trocito pequeño de limón. Mira, es muy chiquito. Un limón mediano también puedes usar. Dos tazas de agua y es todo lo que necesitas para hacer este maravilloso licuado. Vamos a picar todos los ingredientes. Empezamos con la piña para que se pueda licuar muy bien. Y algo muy importante de este jugo es tomarlo de la manera correcta. Ahorita al final del video te voy a decir cómo es que lo debes de tomar. Voy a cortar también el apio. Por aquí tengo ya el vaso de la licuadora. Vamos a agregarlo. Vamos a cortar el nopal. Algo muy importante es que no compres ese nopal que ya viene pelado porque pierde propiedades. Se oxida y lo más importante es que lo compres así como tengo aquí este. Mira, con las espinas para que puedas comerlo fresco y aprovechar todas sus propiedades. Agregaré las dos tazas de agua. El limón lo reservaremos para el final. Vamos a llevar a licuar. Lo tenemos por aquí. Puse unos hielitos porque este licuado es tan refrescante y con unos hielitos cae súper bien. Por último le agregaremos el limón. Puedes ponérselo a tu gusto. Vamos a revolver con una cuchara. Ahora déjame decirte cómo te lo vas a tomar. Es muy importante para que te haga un buen efecto que tomes un vaso por la mañana en ayunas antes de que desayunes una media hora antes aproximadamente y otro por la noche antes de cenar. De este modo vas a aprovechar al máximo sus propiedades. Por la mañana tendrá un efecto depurativo y diurético. Además de saciarte y aportarte mucha energía y por la noche te saciará evitando que cenes en exceso y te ayudará a acelerar el metabolismo perfecto para perder esos kilitos de más. Desde la primera semana que te lo tomes vas a empezarte a ver desinflamada. Te vas a sentir muy bien. Déjanos tus comentarios para que toda la comunidad de mi cocina y mucho más se beneficien y todos aprovechen este contenido. Vamos a probarlo para decirte qué tal queda. Súper refrescante, hidratante. La piña de un toque son dulce. Te va a encantar. Tómatelo por una semana, dos. Cuando tú sientas que ya has visto los resultados lo puedes dejar y lo puedes retomar. Lo dejas un mes, lo retomas para que te sigas sintiendo bien. Me despido. Espero que les haya gustado este video. Estamos aquí en mi cocina y mucho más.